Un hecho lamentable se registró en la carrera cuarta 17b en un establecimiento comercial de razón social Lenis, luego que una persona identificada como Fernando Jurado Casadiego le quedara la mano izquierda atrapada en un molino industrial cuando trabajaba en dicho lugar El lesionado durante varios minutos quedó aprisionado en la máquina A la emergencia acudieron miembros del cuerpo de bomberos y lograron la liberación del miembro superior el cual quedó en su mayoría destrozado Al afectado lo trasladaron a un centro asistencial donde le realizaron un procedimiento quirúrgico Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.